hola y bienvenidos bienvenidos al diccionario de marketing hoy vamos a hablar de lo que es el inbound marketing el inbound marketing o marketing de atracción como diríamos en español realmente lleva muchos años con nosotros es un conjunto de estrategias que tiene como objetivo atraer voluntariamente los consumidores hasta el sitio web de la empresa el concepto de inbound marketing surgió oficialmente en eeuu y se empezó a popularizar a partir de 2009 desde entonces el inbound marketing explotó y cada vez más empresas de diferentes tamaños están uniéndose al método para conquistar a más clientes generar más ventas y reforzar su autoridad ante el público objetivo diferencia entre el marketing tradicional y el marketing de atracción radica en que en el primero se persigue al cliente y en el segundo se generan estrategias para que sea el que venga a nosotros y cómo conseguimos que sea el cliente del que viene a nosotros lo logramos gracias a generar contenido personalizado y de calidad que impacte en nuestro público objetivo realmente esta estrategia no es algo que funcione a corto plazo debe planificarse a medio largo plazo espero que te haya gustado el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo por cierto si no estás suscrito a mi canal es el momento de hacerlo dale a la campanita y así estarás al día de las últimas novedades